¿Qué tal princesas? Bienvenidas de nuevo al canal y bienvenidas a un nuevo video. Este tutorial es en colores oscuros, es como a un tipo ahumado o smokey, pero este con la diferencia que no es totalmente negro. Este lo que tiene es que le pusimos en esta parte un poco de morado y un poco de café con brillos. Este es muy dramático. Yo de preferencia, si tú no eres una persona que te maquilles mucho, pues te recomiendo que este lo hagas para la noche, para una fiesta o para algo muy en específico. En mi caso, la verdad es que a mí me encanta andar maquillada, que el ojo se me vea muy grande, muy vistoso y a mí no me da miedo ni usar ni colores oscuros, ni los labios oscuros, pero bueno, espero te guste. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidas, me hice la base, la base, me puse la cinta y me hice el baking. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser un ahumado en negro con tinto, café, algo un poco brilloso. Lo primero que voy a necesitar es mi lápiz Bisú, el cremoso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a delinear nuestro ojo superior. Vamos a poner un poco del crayón. Ok, lo siguiente que voy a hacer es que con una brocha sintética de cerdas plásticas voy a difuminarlo un poquito hacia arriba. Este no mucho porque no es un ahumado como tal, lo único que estoy haciendo es para que se esparza muy bien mi... mi lápiz. Lo siguiente que voy a hacer es de mi paleta Nude de Ocalan. Puede ser el color Midnight o el Galaxy, cualquiera de los dos. Yo voy a poner el Midnight, que es el color negro solo. Porque el color que voy a poner para difuminarlo hacia arriba es uno con brillos. Entonces por eso no quiero que quede demasiado brilloso en el área del negro. Vamos a hacer este ligero movimiento sin calcar. Es muy suave. Lo siguiente que voy a hacer es que de mi paleta de Ocalan, esta, voy a el Sunrise. Sunrise, que es este café brillante. Pero a la vez voy a mezclarle un poquito de este como rosado en ligera tonalidad tinta. Primero voy a poner el tinto y posteriormente voy a poner el brilloso. Primero puse el como rosado y después este que es como cafezoso galáctico. Ahora con otra brocha como abierta vamos a tomar el color Dust, que es como un color muy claro, como tipo vainilla. Para darle luz en lo que viene siendo el hueso de la ceja. Lo siguiente que voy a hacer es que me voy a arreglar mi ceja. Con nuestro plumín bisú voy a tomarlo. Voy a tomar un poco de mi sombra café para sellar y rellenar los lugares en los cuales no haya podido llegar muy bien mi plumín. Lo peino muy bien y me pongo el de Clean Color, la tinta para ceja. Este se ha convertido en uno de mis nuevos productos favoritos. Con una brocha chaparrita y plana vamos a tomar el color Soft Teels y lo vamos a poner en la parte de abajo. Del rosado con morado. Voy a encimar muy bien los colores. Voy a tomar mi plumín negro y me voy a delinear el ojo. Es muy poco visible pero sin embargo aún así lo quiero marcar porque por la parte de adelante voy a tratar de hacer como un pico. Voy a listar mis pestañas, las número 110 de cremé. Acuérdense de medirlas y cortar si es que fuera necesario. Voy a proceder a ponerme las pestañas que yo en este momento ya tengo medidas y con pegamento. Siempre las tengo listas porque le dejo un ratito que se seque el megamento. Para que sea muy fácil la aplicación. Voy a comenzar a retirar el exceso de polvo o el baking. Voy a tomar mi paleta de contour de Prolux. Voy a poner este café de la orilla que es el mocha. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y voy a encimarle un poquito del color terracota de Adara. Voy a tomar mi iluminador y voy a poner un poco en esta parte. Voy a hacer mis labios con el color 1622 de Clean Color. Es mate, es como un tinto. Voy a poner un poco en esta parte. Voy a poner un poco en esta parte. Y bueno chicas, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el look. La verdad es que a mí en lo personal me gustó mucho. No sé si alcanzan a ver cómo se ve difuminado. Es muy dramático, es oscuro. A mí en lo personal me gustan mucho los oscuros. Entonces recurro mucho a los nude o a los oscuros porque soy como muy extremista. O que no se me note o que se me note mucho. Pero bueno, entonces los veo en el próximo video. No olvides suscribirte, darle manita arriba y seguirnos en nuestras redes sociales. Que en Facebook o la fanpage y en Instagram estamos como TheMakeupDafne. Y en Twitter estamos como MakeupDafne6. En Snapchat como Dafne-Santiago. Y no olviden pasar a mi otro canal. En mi otro canal es personal. Se llama Dafne y Mr. Big Beer. De todas maneras por aquí les dejo el link. Es un día ordinario en mi vida extraordinaria. No porque tenga algo extraordinario en mi vida. Sino porque estoy muy agradecida con todo lo que puedo tener y con todo lo que puedo brindar. Entonces pasa por allá y ve nuestras locuras y nuestras aventuras diarias. Muchas gracias. Le mando muchos besos mis princesas. Y aquí nos vemos la próxima semana. Chao.